59 perros y 42 gatos fueron vacunados contra la rabia en una jornada de vacunación que lideró la Secretaría de Salud Municipal en coordinación con el Grupo de Protección Ambiental y Ecológico de la Policía del Cesar en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar. El Grupo de Protección Ambiental y Ecológica del Departamento de Policía Cesar adelantó jornada de vacunación antirrábica con caninos y felinos en el Parque Casimiro Maestre de Valledupar en compañía de la Secretaría de Salud Municipal. En esta actividad se logró vacunar 59 perros y 42 gatos, los cuales fueron llevados por sus propietarios y quienes desde hoy podrán disfrutar de un mejor estado de salud y compartir al lado de niños, niñas, adolescentes y adultos. Finalmente, estos uniformados especializados en temas ambientales y de los recursos naturales mantendrán este servicio de apoyo a los diferentes entes territoriales y a la comunidad en general en la defensa y protección del medio ambiente, sus recursos renovables y la protección animal. Ahora puedes enviar o recibir tus giros internacionales en los puntos autorizados Supergiro Cesar a través de la Alianza Western Union, todo a un giro de distancia.